Al conocer la gran mina de Valenciana, fuente de riqueza de la ciudad de Guanajuato, nos dispusimos a conocer el centro de esta hermosa capital. Guanajuato significa del Purépecha, lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. Y como su nombre lo dice, hay demasiadas subidas y bajadas en toda la ciudad. Primero nos dirigimos a conocerla de noche. Ya llegamos a Guanajuato amigos, estamos de noche. Me da un burrón, un burrón. La verdad no sabemos para dónde damos. Es un burrón, le llaman. A ver si no nos perderá. Yo no me he acordado a ti, soy Nacho. Ya pongo un burrón. Guanajuato tiene mucha vida nocturna y una de las actividades más populares son las famosas callejoneadas. Hay muchos de estos recorridos en toda la ciudad y cobran alrededor de 50 pesos por persona. Donde te dan alguna bebida, escuchas alguna leyenda y los guías ponen ambiente con canciones o bailes tradicionales. O también puedes caminar por tu propia cuenta entre los cientos de callejones que cuenta esta ciudad. Amigos, hay demasiada gente, casi no se puede caminar. ¿Ustedes dicen que le quieren separar tu mamá y decir que sí? ¿Por qué? Miren amigos, allá está el Pípila hasta arriba. A ver si podemos subir. Hay dos maneras de subir al Pípila. La primera es por las escaleras entre los callejones. Y la segunda opción es tomando el funicular. Este es un vehículo tipo elevador arrastrado por un cable para subir la pendiente en menos de 5 minutos. Amigos, hay un vehículo tipo elevador arrastrado por un cable para subir la pendiente en menos de 5 minutos. Nos vemos en el próximo video. Y es que aquí viene nuestro transporte. Antes de entrar, permita salir. Vamos a parar. Ya apagamos, ya estamos aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si bien es de noche, recomiendo subir en este transporte y bajar caminando, ya que de regreso encontrarás una gran fila para bajar por este. En la cima de este cerro, llamado San Miguel, encontrarás varios puestos de vendimia y una gran vista de toda la ciudad de Guanajuato. Y por supuesto, el gran monumento de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila. Un gran héroe de la Independencia de México, el cual cargó una piedra sobre su espalda para acercarse a la alhóndiga de Granaditas y quemar las puertas para darle paso a las fuerzas lideradas por Miguel Hidalgo y ganar la independencia en 1810. Después de conocer este gran héroe en el Cerro de San Miguel, bajamos caminando a la alhóndiga de San Miguel. Miren amigos, por aquí venimos del funicular y por acá vamos a bajar caminando por los callejones. Amigos, que se nos salga la llorona ahorita. Creo que allá hay un cementerio. Aquí es donde se aparece la señora de los callejones. Aquí se aparece la llorona de los callejones. ¡Guau! ¡Vamos! Vamos. Amigos, tengo miedo. Está muy solo aquí. Vean el camino. La ciudad de Guanajuato cuenta con más de 3,200 callejones. Cada uno tiene su nombre y existen muchas leyendas que contar en los mismos. Guías o personas que viven en este lugar lo cuentan. Por ejemplo, este en el que vamos bajando se llama Callejón del Calvario y toma unos 15 a 20 minutos recorrerlo para llegar al Pípila. ¡Gracias! 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 Después de bajar por este callejón conocimos más la capital caminando por algunas de las calles del centro de la ciudad. ¡Gracias! Frente a la Plaza de la Paz encontrarás una nevería llamada Black Ice, donde probamos un rico helado de yogur. ¡Gracias! ¿No te gustó la nieva? Se te antojó ¿No te gustó? Se te antojó, miren Sobre Avenida Benito Juárez e Independencia Encontramos unos elotes preparados De diferentes sabores Entre ellos con tuétano O rajas con queso No, no se puede ¿De materias? ¿Qué sería la señorita? El de nueve Yo sigo de rajas con queso A ver si valió la pena Ay, cállate Si valen los 60 pesos o no Ay, este que es amarillo, está muy rico Sí Pruébalo El de él es de rajas con elote A ver, pruébalo ¿Si se va a rajitar? ¿Está enchiloso o qué? Está bueno ¿Está bueno si vale los 60? Ay, no ¿Por qué se viene conmigo? Ay, no Pues aquí seguimos, amigos Miren ¿Qué guacho? Está bien chido Una vista muy bonita Aquí comida en todos lados Vamos a ver si encontramos Unos tacos para mi abuelita Vamos a ver Nos vemos Por último esperamos el camión cerca del Mercado Hidalgo Pero antes llegamos por una nieve de Taro Bueno, esta es mi nieve de Taro Está como ácida, rica ¿A qué sabe? ¿A qué sabe a papá? ¿Yo cómo a papá? A papá ¿A papá? ¿Cómo a papá? Pues es que eso era el Taro, lo leí Que era papá como tipo papá o camote Bueno, quiero Ay, no manches ¿Entonces por qué lo compras? No, es que Me llamó la atención el color que es como Y fuera de uva Y sabe así así Pero no sabe a papá ¿No? O a camote No, mira, pruébalo Te va a pedir un favor Ay Pero no tiene sabor, ¿verdad? ¿Por cuál? Está dulce nada más Y está así Amigos, ya conocimos Guanajuato de noche Ay, me voy a prestar una chita y eso No, 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 no La señora está comiendo un tamalito Y qué bueno, mi tamalón de verde Bien bueno y todo cruz Está bien bueno, pero le va con un poco conmigo Está medio vivo el poño A ver si mañana conocemos de nuevo, pero ahora de día Tanto los camiones y las vans cobran 7 pesos el pasaje Y 3.50 para estudiantes y tercera edad Y si vienes en coche, también encontrarás varios estacionamientos Los cuales cobran 20 pesos la hora o fracción Al día siguiente regresamos, pero ahora de día Para conocer lo que nos había faltado de esta ciudad Primero nos dirigimos al Mercado Hidalgo para desayunar En este encontrarás desde souvenirs hasta una gran variedad de desayunos y comida típica de Guanajuato A un costado de este mercado compramos tamales oaxaqueños muy buenos Un tamal de acelgas con elote y queso Y verdura mexicana Y está muy bueno ¡Suscríbete al canal! Nosotros desayunamos en Lonchería El Chino Miren amigos, es un chile relleno Típico de aquí de Guanajuato Mirándolo ¿Qué son esos? Unas enchiladas monedas Un pedacito de pollito ¡Qué son los socios! Un pedacito de montaje Después de haber desayunado caminamos hacia el edificio de la Alhóndiga de Granaditas ubicado a una cuadra del Mercado Hidalgo Actualmente este es un museo y la entrada general es de $65 pesos por persona y abren de martes a domingo de 10 a 6 A un costado del edificio cruzando la calle hay un museo de cera el cual cobra $30 pesos y abren de martes a domingo de 10 a 6 Y abren de montes a domingo de 10 a 7 Y abren de montes a domingo de 10 a 7 Música Al conocer el gran monumento de la Alhóndiga de Granaditas, caminamos con dirección a la Universidad de Guanajuato. Guanajuato tiene más callejones que calles y estos son muy angostos, por lo que te recomiendo caminar en lugar de utilizar el coche. La mayoría de las calles son demasiadas estrechas que apenas cabe el coche, por lo que ten precaución si vienes manejando por el centro. Además el centro es muy pequeño y todo está relativamente cerca, por lo que disfrutarás mejor recorriéndolo a pie. El edificio de la Universidad de Guanajuato data del año 1700 y en 1945 se convirtió por primera vez en la Universidad de Guanajuato. Actualmente se encuentra en el noveno lugar entre las mejores universidades de México. Actualmente se encuentra en la Universidad de Guanajuato. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro de los atractivos que cuenta Guanajuato son sus túneles. Actualmente cuenta con más de 8 kilómetros de calles subterráneas, repartidas en 23 túneles y al igual que los callejones, cada uno tiene una historia o leyenda que contar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De día subimos de nuevo el Pípila, esta vez a pie por el Callejón El Calvario. Subir te tarda unos 20 minutos después de varias pendientes y escalones. ¿Qué pasa? ¿Ya te cansaste? ¡No, claro que no! ¡Ya anda borracho! ¡Oh, bueno! En la parte de arriba verás vendimia de bebidas como mojitos o miches. ¡Pásenos a los michelados por el cerrado! Que mi novia quiere una pitochela, dice. ¿Y esta caravana? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bajamos del Pípila y el último lugar que conocimos y el más visitado por turistas fue el Callejón del Beso. Cuenta la leyenda que si una pareja visita este lugar y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón, tendrá felicidad por 7 años. Para subir a los balcones hay que hacer fila, el precio es de $50 pesos por persona y si quieres paquete de fotos te cobran $100 pesos más o puedes pedir que alguien te tome una foto con tu celular y das alguna propina. ¿Otro beso? ¿Otro beso? ¿Sí o sí? ¿Quieres un poco de campaña con él? Guanajuato es sin duda alguna una ciudad llena de mucha cultura y belleza, para mí ha sido una de las ciudades más bonitas que he visitado en México. Y te recomiendo mucho visitarla. Si te gustó el video suscríbete, comenta y activa la campanita para no perderte mi próximo video. Un saludo para Emerson Cisneros, Guadalupe Rubio, Mari Naranjo, José Guadalupe Mena, Tomés Gómez, Mila Carral y para todos los que ven mis videos. Emerson Cisneros, Guadalupe Mena, Tomés Cisneros, Guadalupe Mena, Tomés Cisneros, Guadalupe Mena, Tomés Cisneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!